La muestra de sangre la sacamos generalmente en los animales jóvenes de la yugular, que eso es sangre central, o en las vacas, que vamos a poner en otro video, lo sacamos de la vena coxigia caudal o de la cola, que también es sangre central. Si realizamos sangre periférica, se saca de la oreja con un capilar para poder comparar resultados de sangre central y periférica. Y luego por en el tubo se sacude suavemente para homogenizar con el anticoagulante.